Su gobierno está aquí Una iglesia que le adora Una iglesia apasionada La pasión Prende el fuego de una congregación Pone segunda de crónicas Capítulo 5 y verso 2 Él sabía lo que se iba a predicar Bajo la gloria de Dios Esa es la palabra de esta noche Sumergido bajo la gloria del río del Espíritu Y dice la palabra de Dios Sube aquí roja Entonces Salomón reunió en Jerusalén A los ancianos de Israel Y a todos los príncipes de las tribus Los jefes de familia de los hijos de Israel Para que trajeran el alca del pacto de Jehová De la ciudad de David Diga conmigo la ciudad de David que es Sion Próximo verso son catorce versos que quiero leer Y se congregaron con el rey Todos los varones de Israel Para la fiesta Solenne del mes séptimo All the men of Israel Assembled before the king At the feast In the seventh month Multiayúdame Vinieron pues Todos los ancianos de Israel Y los levitas tomaron el alca En la antigüedad la palabra alca Era donde habitaba la presencia de Dios En el ahora Diga conmigo y póngase la mano en el pecho Yo soy el alca de Dios Díganle en voz alta Yo soy el alca de Dios Yo soy el portador de la gloria de Dios Y llevaron el alca Y el tabernáculo de reunión Y todos los utensilios del santuario Que estaban en el tabernáculo Ojo con esto Y los levistas Mucho tienen Los llevaron Ayúdame multi Y el rey Salomón King Solomon Y toda la congregación De Israel Que se había reunido con el delante del alca Sacrificaron ovejas Quiero que pongan atención a este verso Ovejas Cuelles Que por ser tantos No se pudieron contar ni numerar La cultura hebrea Es una cultura del principio Digan todo conmigo Principio En los lugares Que se enseña el pueblo A sembrar con dolor Son lugares que se derrama la gloria del Padre No todo el mundo tiene la revelación Pero la palabra está escrita Sin sacrificio Sin sacrificio Usted quiere escuchar esto Sin sacrificio no hay gloria Pregúnteme por qué Porque el Cordero fue sacrificado Y ganó el mundo entero Por su sacrificio Los sacerdotes Estendían las alas Sobre el lugar del alca Que le quiten un poco más Cubrían por encima Así el alca Como sus barras E hicieron salir las barras De modo que se viesen las cabezas De las barras del alca Delante del lugar santísimo Mas no se venían desde afuera Y allí están hasta hoy Denle un aplauso al Rey de la Gloria En el alca No había más que las dos tablas Que Moisés había puesto en oré Con las cuales Jehová había hecho Pato con los hijos de Iraé Cuando salieron Cuando salieron de Egipto El próximo Y cuando los sacerdotes Salieron del santuario Porque todos los sacerdotes Que se hallaron Habían sido santificados Y ahorita les voy a desarrollar esto Y no guardaban su turno Levitas, cantores Lo primero que tienen que llenarse aquí Somos nosotros los ministros Porque usted No puede ministrar Si no he ministrado Ese ha sido el error De muchos evangelistas De muchos hombres de Dios Que ellos quieren ministrar Si ser ministrados Gracias por los tres Que aplaudieron All three of you Thank you For your support Si Hay unos bárbaros Que tú le preguntas Quienes son los pastores Ni tienen pastores Ni tienen a nadie Pero le encantan Andar ministrando Yo no puedo impartir Lo que yo no busco Ni lo que recibo Eso viene del Padre Ustedes son los primeros Porque Cuando uno comete errores Uno aprende de los errores No es cantar Es adorar Dios me habló Yo le mandé esto a ustedes Y los levitas Cantores Todos los de Asa Los de Aiman Y los de Gedutú Juntamente con sus hijos Y sus hermanos Vestidos de lino fino ¿Cómo estaban? And all the Levitical singers Asaph, Heman And Jedetun Their sons and kingsmen Arrayed in fine linen Baja conmigo Que Dios me dio un sueño Escuchando I had a dream today Todavía no han entrado Todo el mensaje Todo la introducción I've not got into My message yet Dios me da un sueño God gives me a dream Y mire lo que está hablando De la vestidura Del sacerdocio And listen to the Priestly garments Speaking about here Que Iván mi hijo Sube un video mío Someone posted A video of mine Pero en el video Como yo estaba vestido No era yo But in the video I was not dressed As myself Y un predicador Me enseña el video Then a preacher Shows me the video Y dice, mira Ese no eres tú Y yo llamo a Iván Y le digo, Iván Quita el video Y me dice, pa Yo lo voy a quitar ahora Ivan, take down that video They agreed to Or Today No importa que me digan Religioso En el ahora Se faltó el respeto En los altares Llama al respeto Has been lost Has been lost For the altars No es que ande Con una cosa No estoy hablando De eso I'm not talking about Exaggerated outfits And clothing Porque usted sabe Cómo se ve en un espejo You know how you look In front of the mirror Hay jeans con roto Aquí, aquí y aquí There are jeans That are raggeded Up here, down here Everywhere Yo no quiero ver carne I don't want to see flesh Yo quiero ver gloria I want to see glory Yo no hablo de ropa Ni de arete Ni de zapatos Ni de faldas Ni pantalones Y no predico eso I never speak about clothing And your outfits Yo predico de Cristo En la cruz I preach Jesus On the cross Usted tiene un espejo En su casa Y usted sabe Cómo se ve Antes de salir You have a mirror You know how you look Before you go out Y los levita Cantores Todo lo de asa Los el nán Y los gedutón Juntamente con sus hijos Y su hermano Vestido de lino Feo y etrujado It says that They were all The levites And singers Were arrayed In what kind Was it raggedy linen Or fine linen Hoy hay una falta De respeto En los altares I find it Quite disrespectful On the altar Demasiado escándalo Buya Sin nada poder Is not about The noise But about The power Estaban con Símbolos Salterio Y alpa Al oriente Del altar Y con ellos 120 sacerdotes Que tocaban Trompetas Y esto le manda Decía el Padre Y esto le manda Decía el Padre Cuando ustedes adoran Ustedes no adoran Para agradarme a mí Tienen que adorarle Para agradarle a él You're not Worshipping to Please the pastor You're worshipping To please the Father in heaven Cuando sonaban Pues las trompetas Cantaban todos A una Para alabar Y dar gracia Al pastor And it was the duty Of the trumpeters And singers To make themselves heard In unison praise Giving thanks To the pastor To the Lord In the house La casa Is her glory Tiene gloria Everything save Todo el servicio Tiene que haber gloria There must be glory Why? Porque Everybody can't hear Todas las personas Chegan aquí Con una necesidad With a need Y si no hay gloria No puede cubrir Su necesidad Your need Can not be met Ahora ¿Cómo está el altar? Now how is the altar Doing? De donde yo Me estoy alimentando From where I am feeding myself De quien sale La adoración From who worship Proceed ¿Cómo está ese corazón? How is that heart Doing? It's a good question It's a good question Porque Que canten Y entonen Al mucho Many can sing And catch a harmony Pero no gente Que baje la gloria But not everyone Can bring down glory Hijo mírame Predicador ya Vemos mucho Preachers abound Pero no con todo Baja la gloria Esto fue un reto Para los Patores Ramírez Cuando sonaban Cuando sonaban pues Las trompetas Y cantaban todos A una Para lavar Y dar gracia a Jehová Y a medida Y a medida que Alzaban la voz Con trompetas Y símbolos Y otros Instrumentos De música Y alababan a Jehová Diciendo Porque Él es bueno Porque su misericordia Es para siempre Y cuando yo encuentro Y cuando yo encuentro Este último verso Aquí va a suceder algo En los próximos meses Que el sueño Que yo tuve Lo voy a ver Ya no me tengan Tres canciones Preparadas Téngame cinco Seis o siete Porque aquí Se va a adorar Más que lo que Se va a predicar Diga aquí Se va a adorar Más que lo que Se va a predicar Porque si la gente Quiere ver humo No humo Del fuego extraño Si la gente Quiere ver gloria Va a tener Que desatar Y descender Los cielos Y provocar Que lleguen El pueblo Va a tener Que adorar Al Padre La iglesia Va a tener Que volver A la adoración Entonces la casa Se llenó De una nube La casa De Jehová El próximo Y no podían Los sacerdotes Estar allí Para ministrar O sea En poca palabra La adoración Fue tan fuerte Que la Tratornó La gloria Y me dijo El Padre Tú sabes Por qué Hay lugares Que no Empatan Porque ellos No se dejan Ministrar De nadie Para los sacerdotes Para todos Ministrar Ellos tenían Que ser Ministrados Por la gloria They had To first Be ministered By glory Let's pray Pónmelo en el micrófono modestito, dale aplauso al rey. No podían los sacerdotes estar allí para ministrar, porque a causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Por eso los sacerdotes ya no pudieron quedarse para celebrar el culto. Y por eso los sacerdotes ya no pudieron quedarse para celebrar el culto. La esencia de una vida cristiana y de una iglesia cristiana es la evidencia notorio que porta algo de Dios. Que era lo que hacía Moisés diferente a las demás naciones. La gloria, la presencia, que a nosotros, que a nosotros, no va a ser diferente al mundo, es la presencia. Es la gloria. Un creyente que no porte presencia, es una persona regular igual que cualquiera. Pero cuando usted es portador de presencia, puede haber luto, dolor, miseria en un lugar. Y usted cambia el lugar, la atmósfera, el ambiente a causa de la gloria. En el lugar que hay gloria, la gente llega pobre, la gente llega en ruina, la gente llega enfermo, Dios lo levanta y lo prospera. Y eso es lo que hace la gloria. Eso es lo que hace la gloria. La gloria transforma. La gloria transforma. La presencia te retoña. La presencia te retoña. Por eso la vara de Aarón. En el arca retoña. En el arca retoña. Por eso el maná. En el arca no se dañaba. Vengo a decirte que cuando una casa es portador de la gloria, Satanás no puede tocar tu economía. El maná representa la provisión. El maná no se dañaba. El maná se preservaba. Vengo a decirte liberación. El padre me dijo que con esta serie que con esta serie los demonios no visitarán más tu casa. Los demonios no visitarán más tu casa. Si un cristiano no es portador de la gloria, ¿qué sentido tiene reunirnos aquí a pasar tiempo? La congregación no es un cruz social. La congregación no es para pasar tiempo. La congregación no es para ser ministrado por la gloria. Vengo a ser ministrado por la gloria. Se quedaron atrás. El templo puede estar bonito. Puede estar decorado. Puede estar bien decorado. Pero si no hay gloria, no me hable de templos bonitos. Yo quiero ser portador de la gloria. Yo quiero ver familias transformadas. Yo quiero ver vidas transformadas. Yo quiero ver a las personas cambiando. Hay lugares que lo que van a comer pacón. They go to eat popcorn. A celebrar cumpleaños. And celebrate birthdays. Rente es un club para celebrar cumpleaños. Go rent a place and have a party. El templo es para ser ministrado. La iglesia es para ser ministrado. The church is a minister to you. that´s a minister to you. El pueblo es para ser duelo. Este país no es para ser un man getting支持. El griego es para estar investido con el poder. La gloria en la casa. El de gloria en la casa. es para ser investido de poder you're supposed to be invested with power es para que haga transformación and so transformation can happen oh I want you to shake your name real quick tell them God's going to bring strength and feed to the life of a believer people come dry to the church and when glory touches them they are transformed I'll give God some praise I wish to let you know that they are men in the days of all like the patriots they marked generations Abraham marked a generation Isaac marked a generation Jacob marked a generation Joseph marked a generation Moses marked a generation Joshua marked a generation He's my generation Oh Jeremiah marked a generation Ezekiel Daniel marked a generation which he begged to do que va a marcar una generación who will mark a generation as you lift your right hand listen to me well why do they speak about Samson see Samson had glory on him it is speaking of in the book of Hebrews they had the very essence of God in the days of old anyone who would exercise rule if he would be a king you had to be filled with glory ministries that have disappeared others about to disappear because if you cannot be ministered to how can you then minister to somebody else that applause is kind of weak man you could do a little better why is it the apostles they could minister they spent three and a half years alongside Jesus and they were ministered to him why did Paul minister with fire because he was ministered by Jesus in Hananiah will be solid and genuine an essence of God's glory often we preach about fire but wherever there is fire fornication and adultery are not practiced I see many young people full of fire but they are adulterers and fornicators stay with me stay connected lift your hand I want to release a word over your life when I am first ministered by glory now listen closely I will impact someone I jotted down something early this morning lower your hands have you ever been to the gym and attempt to lose weight and attempt to build muscle if you don't get on a diet man you ain't losing weight even if you go work out you ain't never gonna have muscles if you're not taking protein adequate amounts you'll never have strength if you don't drink protein or do you how can you minister power lest you first go to the fountain where there is power you want God to use you to cast out the devil when the devil in you first needs to be cast out you love to pray for people and you talk drunk about your pastors behind your neck that's why when you're ministered you're not effective you need to be ministered first a bunch of knuckleheads obedient they claim to carry glory they got nothing the people who are rebellious people cannot submit themselves and if you cannot submit yourself you cannot be ministered to them when I submit to the Father the Father ministers to me and then I can minister to somebody else if that applause is for God man break your hand you need to be ministered by the glory ask me why para que lleguen gente de Connecticut gente de Nueva York gente de Brooklyn gente de Manhattan gente de Boston la gloria no solamente trastona el estado donde está la gloria trastona toda una nación levanta tus dos manos oh lift your hand así te dice el Padre the Father says tu casa se levantará no, no como trastornador de la gloria your house will raise up as a one who can alter places with glory a día y ahorita estaba bien ahora se escucha raro que la mano se te explote let your hands turn red que la mano se te explote let your hands blow up la gloria está descendiendo glory is coming down levanta tu mano derecha I want you to lift up your right hand y diga conmigo yo soy el instrumento que Dios va a usar para marcar una próxima generación levanta las dos manos ahora yo veo tu casa que una casa llena de luz que una casa llena de gloria así te dice el Padre lo que te atacaba ahora tu lo vas a atacar lo que te vencía ahora tú lo vencerás ahora tú lo vencerás la iglesia tiene que ser marcada por la gloria diga conmigo yo soy la iglesia say I am the church roja yo soy la casa I am the house dije yo soy la iglesia say I am the church yo soy la casa I am the house cuando un cuerpo es portador de la gloria cuando un cuerpo es portador de la gloria donde quiera que se mueva donde quiera que se mueva los lugares van a ser llenos de esa gloria a causa del arca que usted that place will be filled because of the glory you carry this is where you insert that applause you miss the spot si yo no paso tiempo con el Padre if I spend no time with the Father yo no puedo ministrar I cannot minister porque voy a ministrar de mi intelecto I'll minister from my intellect de mi sabiduría y voy a ministrar el vacío en un altar y voy a ministrar empty on the altar yo estoy hablando para ustedes porque son la ministra this is for you ladies you ministers cuando le toquen ministrar when you have the moment opportunity to minister no ministre vacío do not do it on E on empty que fue lo que hizo la nube what is it that the cloud provoked what did it do que entró al templo it entered the temple yo mírame la nube entró al templo the cloud came into the temple era la inauguración del templo this is the grand opening of the temple no lo toquen do not touch it me faltan 95 y como la nube entró and as the cloud came in ellos no pudieron ministrar they could not further minister porque primero antes tenían que ser ministrados because they first had to be ministered this is where the worshipers get it wrong mientras yo predico while I'm preaching ellos andan de pasarela pensando que son artistas they're doing a catwalk through the church not you guys but somebody else is on the catwalk it does happen in many churches they never sit to listen to the word he asked for two weeks but you don't even think about taking some time off I've seen places the pastors are preaching and they walk in like artists and let nobody come up to them and the day you correct them they leave the church they weren't worshipers the true worshiper knows who they worship you want to hear this there is no transfer there is no transfer of life if I first have if I don't first have life in me I could have a gift to preach and I'll preach out of my gift I'll sing from my gift but I can manipulate because of my gift but glory does not manipulate if I wanted to make you cry I could do it right now I know how to do that but what is the point what do I gain if it ain't genuine if God hasn't told me to do something I won't do it that's why if it's pure and genuine it would last and it's going to trouble somebody else and learn this from your past so you don't defend yourself when they come after you they've said and done everything to my wife but you know why we still standing for the glory of God if it's not from God it won't remain and when God is absent nothing prevails they kill us betray us and stab us more and God heals more people if it's not from God if this program has been de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlas en las redes sociales y así puedas bendecir a otros. Puedes encontrarnos y seguirnos en las plataformas digitales en Facebook y YouTube como Pastores Giovanni y Sondi Ramírez. No olvides de suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.